Sí, Cristina, sigue aquí andan, aquí andan. Es que no lo hacen en otro lado, ya no lo hacen. Es que no hay dinero, como dice allá Rubén. No está en casa. No, ya no lo van a regalar, si nadie tiene que trabajar. La muniquius con sus zapatitos, así parece muñequita, sí. Tengo una muñeca vestida de gris, aretitos de la tribu de Lelsus. Oye, diría mi tío, tú eres una muñequita de esas que no se venden por fría. ¿Por qué? Qué gato, macho. Que no se venden por fría. Por Federica, dice. Que no me venden, no, hombre. Yo le venden mi alma al diablo, me la compra. No, ya no, mi hija, está bien devaluada a tu alma. ¿Me la compra? No, 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 no. No, no te la compra, güey. Bueno, ni fiada. Eso crees tú. No, en serio, ni fiada. Eso crees tú. Un ser humano no tiene precios. Sí, tiene precio. Yo lo tengo. Yo sí. Yo no. Yo sí. Yo no. A ver, tú dame algo y yo hago lo que sea. Yo no tengo precios. Digo, no, no seré el mal, ¿verdad? Yo no tengo precios. Pero, por ejemplo, lléves, que sea la nacha es para allá. ¿Cuánto me das? ¿Diez mil dólares? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? ¿Mil? Ah, es costado. Ok, mil. ¿Cincuenta? A ver, yo no tengo precio. Una dama no tiene precio y yo soy una dama. Todos tenemos un precio. Dígite lo que tú quieras, pero soy una dama. Todos tenemos un precio. Yo no. ¿Por qué dijiste que le vendrías la mandeablo? Ah, sí, yo sí le vendrías la mandeablo, pero yo no tengo precio. ¿Cuál es lo que dicen? No le va a dar nada, de nada. No, no. Ya está muy devaluada, güey. Pero aún así, ahora sí no tengo precio, pero así le vendrías la mandeablo. Sí, tienes precio. Por hacer algo, lo que yo quiera, hacer algo, se le vendrías la mandeablo. Y lo hago. A ver, ahorita por 20 dólares andabas comiéndote ese pedazo que ni los de los supervivientes de los Andes se les antojó. Ese pedazo, ese pedazo de comida, es mi comida que usted va a empezar a respetar porque no me gusta el modo que hace, es como si. Yo no puedo respetar eso, Mónica. No, pues. Me da, me da náusea. No, pues entonces no volteas a ver mi comida ya. ¿No de qué? No volteas a ver mi comida. Oye, se te cayó el chón. Porque si ves mi... ¿O no qué? No, es un trapo ese. Ah, yo pensé que sí. Yo también. O al menos empecé aquí en el único lugar que te da. Me dices a la verdad que vas a venir a la otra y ya... Ya me vas a tener algo rico. Y ya no tengo nada que comer en la mesa para que no vuelvas a hacer ese gesto que hiciste tan... Mónica, pero es que la neta, Mónica. Tan grosero de tu parte y tan de mal gusto. Pero Mónica... Porque es un gesto de muy grosero de tu parte. Pero ve nomás, Mónica. Sobre mi comida. Ve nomás, Mónica. Es comida. No es, no es. No es comida. Debes de cambiar eso que te pide Mónica en ti. Sí. Sí. Es un gesto muy grosero de tu parte. O sea, aquí en China y en donde sea. Sí, lo piensa muy bien. Anda muy bien, eh. Anda bien activadita, anda bien contenta, anda muy bien. Sí, me da gusto. Me da gusto, Mónica. Y mi teléfono. A su tiempo. A ver, ¿qué es esto? A ver. Sí, tomás curiosidad. Ah, basura. ¿Y por qué hay? Vamos a sacar, porque vamos a... Falta un bote para la basura, Isabel. Discúlpeme de lo que le estoy diciendo, pero... Es la verdad. Es la verdad. No, no es lo que tú piensas y es lo que yo pienso. ¿Qué? Pues yo no veo eso y digo... Pero se ve mal. Se ve mal. Se ve mal que lo andes teniendo ahí, Mónica. Se ve mal en ti, pues. Y en ti no se ve muy bien. No se ve muy... Es que es mi comida. ¿Cuál comida, Mónica? Es que Gilbert no entiende que cuando el aguacate se parte... No, es que... no no más con el aguacate a ti te partieron hace 6 horas no no más con el aguacate pausa